In grade, unit number one, the name of the unit is feelings and opinions, sentimientos y opiniones, en los que estamos aprendiendo a expresar en esta línea, estamos aprendiendo a expresar sentimientos y a dar opiniones, específicamente en la clase de hoy día que trata de esto, de las opiniones, de las opiniones. Date, July 21, 2020. The objective for this class is read and understand an article. Infer, explicit and implicit information. Develop critical thinking. Esto es leer y comprender un artículo, un texto, ingerir información explícita e implícita, desarrollar el pensamiento crítico y nuestro value del mes July es perseverancia, mantenerse trabajando, seguir avanzando, perseverar, tratar, seguir forzándose. Ese es nuestro objetivo en esta clase de hoy día. Y voy a ir directamente entonces a nuestro texto, de acá. Esta es la actividad de hoy día, para que se ubiquen en el texto, en la página 13, 13. We are going to read an article. Este es un artículo, un texto, se llama article. Es un reading task, porque es una actividad de comprensión de lectura de hoy día, pero también es una actividad de comprensión auditiva. Se fijan que hay unos fonos, por lo tanto, también es una actividad de listening comprehension. The title of the article is Speak Up. Speak Up tiene relación con, precisamente con esta imagen que tenemos acá, que para adelantarnos un poquito, para hacer una actividad previa, para anticiparnos lo que vamos a leer y escuchar, me gustaría que me describieran lo que observan aquí, si alguien conoce el nombre en inglés de este aparatito, lo puede escribir o le puede avisar a la tía que me lo quiere contestar. Levanta la manito. ¿Ya? Vamos a levantar la manito. Vamos a escribir en el chat si quieren participar o si quieren preguntar algo. ¿Ok? ¿Alguien que me quiera dar el nombre de esto? ¿La conoce? Benjamín. Benjamín, ¿qué es esto? ¿Este aparatito que está usando ella? ¿Esta cosa? ¿Alguien conoce el nombre? Un megáfono. Un megáfono. Un megafón. Megafón. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo puede estar usando ella? ¿Alguien más que me quiera contestar? En español. Estamos hablando en español. Número. ¿Para ampliar su voz y que se escuche desde lejos? Exactamente. ¿Para ampliar su voz, el volumen de su voz? ¿Y en qué ocasiones lo podemos utilizar esto? En casos de emergencia. En casos de emergencia. ¿Cuándo más lo podemos usar? En el colegio lo usamos para casos de emergencia, ¿cierto? Cuando practicamos, cuando ensayamos nuestra, el oficio que se llama. ¿Y en la calle lo han visto? ¿Han visto gente usando esto en la calle? ¿Sí o no? ¿Para hacer publicidad? ¿Para que la gente lo escuche de lejos? Exactamente. También. Para hacer publicidad. Para gente que lo escuche de lejos. ¿Ya? Para expresarse oralmente. Pero también para algo más. Se puede usar. Y eso algo más. Lo vamos a escuchar y lo vamos a leer en este artículo que estoy marcando. ¿Ya? Así que atentos con lo que escuchan. No es un texto difícil. Yo diría que está fácil el texto. Porque hay muchos vocabularios que ustedes conocen. Vamos a poner atención. Apagar el micrófono para que puedan escuchar mejor. Aquí va el audio. Act 3. Student's book. Page 13. Actividades 1 and 2. Speak up. Adults like to say that the opinion of kids and teenagers don't matter that much. Well, they're wrong. Your opinion is very important and you have the right to say it. If you feel happy, sad, or angry, say it. But remember that it is always important to respect the ideas of others. It is crucial to say what you think and what you feel because it will make you a unique person with your own opinions about things. Don't let anybody make you think that your voice can't be heard or listened to. Take the time to listen to your friends too. The best way of learning about somebody is to listen to what they have to say. Remember, your best weapon is your voice. Use it. ¿Pudieron entender alguna línea? Algo del artículo que acabamos de leer y escuchar. Levante la manita y que me quiera contar. ¿Alguien tía está ofreciendo su participación? No, acá no he echado nada. ¿A nada? ¿Nada de nada? Miren la primera línea. Dice, adults like to say that the opinions of kids and teenagers don't matter that much. ¿Quiénes son los adults? Levanten la manito. ¿Qué es adults? ¿Alguien sabe qué significa adults? Los adultos. Muy bien. A los adultos les gusta decir la de... ¿Qué son estos? ¿Qué son las opiniones? Opiniones. Las opiniones de los kids. ¿Quiénes son los kids y quiénes son los teenagers? Los niños. ¿Los niños y los? ¿Los teenagers? ¿Quiénes son teenagers? No sé cuáles son. ¿Quiénes son? Los adolescentes. Very good. Don't matter that much. No les importa. No importa mucho. O sea, los adultos les gusta decir que las opiniones de los niños y de los adolescentes no importan mucho. Esa es la opinión de los adultos. Y acá dice, well, they are wrong. ¿Qué significa esta palabra wrong? Ellos están... ¿Qué es wrong? ¿Qué podrás ser? ¿Qué podrás ser wrong? Incorrecto. Incorrecto. Ellos están equivocados. Es incorrecto, ¿cierto? Your opinion is very important and you have the right to say. Es aquí, es aquí. Tu opinión es very important. Muy fácil. ¿Eso cómo es? Muy importante. And you have, y tú tienes the right to say. ¿Qué significa esto? The right to say it. ¿Alguien sabe lo que es right? Derecho a decir. ¿Ah? Derecho a hablar. Hablar. Derecho a decirlo. Eso es lo que expresa acá. Tu opinión es muy importante y tú tienes derecho a decirlo. Y acá hay otra cosa más. Ustedes saben lo que significan estas palabras. If you feel happy, sad or angry, say it. Si tú te sientes como, que happy. Feliz. Ya. ¿Y sad? Grite. Grite. ¿Sí? ¿Enojado? Enojado. Say it. Dilo. Si tú te sientes feliz, triste o enojado, dilo. Pero, but remember, remember este verbo. Recuerda, that it's always important to respect the ideas of others. ¿Qué es lo que es esto que dice acá? It's always important to respect the ideas of others. ¿Qué dice en esta línea? ¿Qué me ayuda aquí? Facila esta línea. ¿Qué es lo que es respect? Importante el respeto. Importante respetar. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Las ideas. ¿Las ideas? ¿De? De otros. De otros. Muy bien. Pero recuerda que siempre es importante respetar la idea de otros. Es la tolerancia, ¿cierto? No todos podemos pensar exactamente a lo mismo. It's crucial. Crucial. Importantísimo. To say what you think. Es importante decir lo que usted piensa, ¿cierto? And what you feel. ¿Y lo que usted qué es lo que feel? Lo que usted piensa y lo que usted feel. ¿Alguien sabe lo que usted piensa? Muy bien. Es importante, es crucial que usted diga lo que piensa y lo que siente. ¿Por qué razón? It will make you a unique person. ¿Qué será unique? ¿A qué se parece el castellano? Unique person. ¿Eres la única persona? Exacto. Por ahí te hará, porque esto te hará ser una persona única. Única. With your own opinion, con tus propias opiniones acerca de las cosas. ¿Ya? Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras opiniones, diferentes opiniones. ¿Y esto nos hace ser una persona única? ¿Qué nos aconsejan acá? Don't let, no permitas. Anybody, anybody, a nadie, make you think that your body. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? ¿Voy? ¿Quién sabe a lo que es voy? Voz. Voz. No permitas. Don't let anybody, a nadie. Que puede pensar que tu voz puede ser escuchada o oída. Mujer dicen oída o escuchada. ¿Ya? No permitas. Take the time to listen. ¿Qué nos dicen acá? ¿Qué consejo nos dan? Take the time to listen to your friends. ¿Qué nos dicen? ¿Qué será esto? ¿Qué es time? Tiempo. Toma el tiempo, ¿para qué? Dicen. ¿Para? Tomar el tiempo para escuchar. ¿A quién es? A sus amigos. A los amigos. The best way, la mejor manera of learning, de aprender about somebody, para aprender acerca de alguien, es esta. Escuchar. Escuchar what they have to say. Lo que ellos tienen que decir. Decir. Remember, recuerda. Your best weapon is your voice. Use it. ¿Qué dice acá tan importante? Your best weapon is your voice. Use it. ¿Qué weapon? ¿Alguien que acaba la grande? Weapon. En sus juegos. No es arma. ¿Ah? Arma. Arma. Sí. Arma. ¿Qué dice entonces tu mejor? Arma. Es tu voz. Es tu voz. Music. Úsala. Úsala. Pero siempre de manera respetuosa, respetando las ideas de los demás. Les digan que también nos trae un buen mensaje este artículo. ¿Ya? No es pasar a llevar a nadie. ¿Cierto? Siempre respetando a los demás y expresando nuestras opiniones. ¿Se entendió? ¿Alguna duda antes de avanzar? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna palabra aquí en este artículo que no la entienden? No. ¿Estamos claritos? Porque ahora vienen las actividades. Sí, claro. Bien. Pericult. Vienen preguntas con respecto a esto. Estas preguntas que están acá son las mismas que están en la guía. En la guía vienen preguntas sobre el número uno, que es este. ¿Qué tenemos que hacer? Responder estas preguntas relacionadas con el artículo y con la imagen. Tienen la pregunta A. What does she have in her hand? What is it for? ¿Qué pregunta acá? ¿Quién se le ocurre que puede ser la pregunta? Han. ¿Qué es lo que es Han? Las partes del cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Qué es Han? La mano. La mano. ¿Qué nos preguntan entonces? ¿A obtener? ¿Qué tiene ella? En su mano. Y la pregunta. Exacto. What is it for? ¿Para qué es eso? Entonces, en inglés escriben el nombre del aparatito y para qué sirve ese aparatito. ¿Cuál es el? El megafon. El megafon. 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 Escribimos megafon ahí. ¿Y para qué es el megafon? Para hablarlo fuerte, para hacerse escuchar, etcétera. Y eso lo van a escribir ahí. Hay un lugar en internet que es el Word Reference, que siempre lo doy como para buscar las palabras en inglés o como se escribe algo ya, tanto para el español, tanto para el lado de inglés. El Word Reference. Gui. Otra pregunta. What does your best weapon is your voice? Esto lo acabamos de decir. ¿Qué significa esto? What does your best weapon is your voice? Que la mejor arma es la voz. Exactamente, la van a escribir ahí. La C. Why is it important for you to give your opinion? Aquí cada uno va a dar su opinión. Va a decir por qué. Para usted es importante. Why is it important for you to give your opinion? Porque es importante para usted dar su opinión, dar tu opinión. ¿Por qué? Ahí. ¿Ya? Es la number two. Esta es la actividad dos que también la van a contestar. Y también viene en la guía. El true para verdadero y el F para false. Con respecto a lo que pudimos ingerir o deducir de lo que está en el artículo. Adults don't respect the opinion of kids, but respect the opinion of teenagers. Esta primera, ¿ustedes creerían que es falsa, es true o es false? ¿Seguro que entendimos? Don't respect, no respetan. ¿Quién se atreve a darme su respuesta? ¿Qué cree? ¿Qué pondría? True or false? ¿Sí? ¿Alguien? Oscríbala. ¿Tía? ¿Han escrito algo? True or false? ¿Una T o una F? No. Vamos. ¿Qué creen ustedes? Que los adultos respetan la opinión de los niños, pero... No. No respetan. Constanza no es falso. ¿Quién dijo? Constanza. Bien. Y Santiago dicen que es falso. Bien, muy bien, porque aquí dice que los adultos no respetan la opinión de los niños, pero respetan la opinión de los teenagers. Y aquí arribita dice que los adultos dicen que la opinión de los niños y de los adolescentes no importa. Por lo tanto, podemos decir que es falsa, ¿ya? Es la B, la van a hacer solos. Giving your opinion is important, but you have also to respect different opinions. Listening to what other people have to say is important. It will help you to know that person better. Better significa mejor, ¿ya? Este better, mejor. It is better, es mejor if you give your opinion only when you are happy. Only. Only significa solamente. Solamente dar opinion when you are happy. You have a right. Este right es decir que tiene el derecho. Ya, you have a right. Tiene derecho to give your opinion. ¿Eso es true o false? No es tan difícil. Y la otra actividad que es del texto, esta es la tres. Responda a las siguientes preguntas. Do you usually give your opinion? Este es con un yes I do o un no I don't. Así nada más. Porque eso no están pidiendo que contestemos con un sí o con un no. Do you usually give your opinion? Cada uno responde en forma personal. Yes I do o no I don't. Do you listen to other people's opinions? También. Un yes I do o un no I don't. Y la C, what opinions do teenagers have which are usually ignored by adults? ¿Qué será esta, what opinions? ¿Qué opiniones tienen a los teenagers? ¿Se acuerdan? Que no se les olvide que teenagers son. ¿Qué me contesta? Adolescentes. Muy bien. ¿Qué opiniones tienen los adolescentes which? Los cuales are usually ignored by adults. Que son usualmente ignorados. Entonces, ustedes escriben algunas opiniones respecto a qué cosas o qué opiniones de los adolescentes los adultos ignoran. ¿Ya? Ahí van nombran solamente. Pueden nombrar, escribir en inglés. ¿Qué cosas? Y esta parte es muy importante, que son verbos, por aquí, aquí, verbos, que podemos usar para expresar la opinión. Como por ejemplo, think, feel, believe. Como cuando yo digo, I think, yo pienso tal y tal cosa. I feel, yo siento esto y lo otro. No sé, cuando uno quiere dar su opinión, puede comenzar diciendo, I think, I feel, I believe, eso. ¿Alguna duda aquí, hasta aquí? La uno, la dos y la tres. ¿Alguna duda? Porque de aquí voy a pasar a la guía. Ninguna duda. Ninguna duda, excelente. Voy a ir a la guía, entonces, que está acá. Esta es la guía que ustedes vieron, algunos pueden verla, imprimieron, algunos la pueden hacer directamente de la página, porque solamente me interesa que vayan escribiendo la respuesta, pero ojalá ordenadito. Y en adelante, como dice acá, ahí está el objetivo, ¿cierto? En adelante, las guías desarrolladas en el texto y hoy día serán revisadas, corregidas y retroalimentadas en las clases remotas. Por lo tanto, no necesita, y sé que no necesita, no es necesario, pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, enviar fotos de su trabajo a mi mail. ¿Ya? Solo en caso de duda o si algo no le quedó claro en la clase, me puede escribir al mail para ayudarle. ¿Ya? Como vamos a tener estas clases remotas, vamos a tener una clase de presentación de la materia y presentación de la guía, que es esta. La siguiente clase que nos veamos va a ser una clase para reforzar nuevamente lo que hemos estado trabajando, para revisar la guía, para corregir la guía. ¿Ya? Pero usted, si quiere que yo se la revise, o tiene alguna duda, me puede escribir igual a mi mail. ¿Ya? ¿Se entendió? Listo. Y esto es ítem 1. Leímos el artículo de la página 13, y yo les entrego este vocabulario porque a lo mejor no lo conocían. El don't matter, que significa no importa, wrong, es equivocado, right, que significa derecho, anybody, nadie, y weapon, es arma. ¿Ya? Y aquí está el artículo de la página 13. ¿Alguna duda ahí? Learn, make, let, take, remember. Escribe en español en su paderno. ¿Ya? Luego viene la letra B, que dice número 1. Ese número 1 que está ahí es porque se refiere, se refiere al número 1 de acá, del texto. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Dígame. ¿Qué duda tiene? ¿Quién me habló? Tía, ahí es donde está la, la, ¿cómo se llama, la tabla? Sí. ¿Qué es eso, tía? Usted escribe en español el significado de cada verbo. Gracias. ¿Ya? En el ítem B, entonces, usted se refiere a las respuestas del número 1 que está en el texto. Y las hace en su paderno. En el C, read the article and answer true or false, se refiere al verdadero o falso que está en el número 2. El número 2, que fue el que estuvimos haciendo recién. Este número 2. True or false. ¿Ya? Enseguida, el número 3, que hay verdadero fallo, ordenadito ahí, true or false. El número 3 se refiere a responder las preguntas en inglés que están en el texto por acá, en el número 3. Ahí está. ¿Ya? Para que quedara más claro, lo hice así. Bien. Enseguida, la F dice, se la explico bien. La F no tiene que ver con los números del libro, porque no tiene números. Dice, F, choose and write. Elija y escriba. Choose sentences. Dos oraciones donde se exprese opinión. Elija y escriba en inglés dos oraciones del artículo donde se diga algo positivo de expresar nuestra opinión. ¿Ya? En inglés, tal como lo encuentra. Busque donde se dice algo positivo de expresar nuestra opinión y escribe una y la dos. ¿Ya? En la F, write your opinion in English about the following question. Usted va a escribir su opinión en inglés acerca de la siguiente. De manera breve, elija una de las tres opciones para escribir su respuesta. Mire la pregunta. Yo le estoy preguntando la opinión acerca de esto. What is your opinion about online classes? ¿Cuál es la opinión que le estoy preguntando? ¿Se entiende la pregunta? Sobre las clases online. Listo. Algo súper atingente a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos empezar nuestra respuesta? Algunas formas de responder. Puedo empezar diciendo, I feel o I think. Online clases, porque ese es el tema. Yo siento, yo pienso que online clases. Lo voy a escribir ya. Voy a escribir el 1 para que me entienda mejor. Bueno, entonces, I feel o I think. Online clases are. Yo puedo pensar que son, ¿cómo pueden ser las clases? Hay tantos objetivos para describir. ¿Cuál se les ocurre? Se les viene a la mente de inmediato. Ayúdenme con una palabra. ¿Cómo pueden ser las clases? ¿Algún adjetivo? ¿Alguien tiene alguno? En castellano y lo pasamos al inglés. ¿Cuál puede ser? ¿Complicado? ¿Complicada? ¿Son complicadas las clases? Ya, voy a poner complicado. ¿Compli? ¿Qué es eso? ¿Por qué complicado? Porque hay veces que a alguno le falla el micrófono. O sea, el internet. Y prefieren meter a los que tienen mejor internet la aplicación. Se acabó la clases. Listo, entonces, por causa de, miren, mi cosa es de, fácil, internet. O, ¿una mala señal? ¿Cómo dice mala? Señal, fácil, señal, sí. Punto. Y ahí está mi opinión. I feel o I think online classes are complicated because of the internet, bad sign, etc, etc, etc. ¿Ok? Y acá puedo decir lo mismo, miren. I like o I don't like. Puedo decir I don't like online classes. I don't like online classes because of the bad sign. Por causa de la mala señal o por causa de un mal internet, bad internet. ¿Ya? Y también puedo decir otra manera. Online classes are, las clases online are, son lo mismo. Are complicated because of the bad internet or bad sign. Pero y si a mí me gustan algo positivo, ¿puedo decir algo positivo de las clases online? ¿Puedo decir algo bueno? ¿Qué cosa bueno puedo decir? En vez de complicated, este complicated que alguien, que me dijeron. ¿Qué otro puedo usar en vez de complicated que sea bueno? ¿Que sea algo positivo? ¿O todo lo vemos negativo? ¿Puede ser interesante? ¿Puede ser importante? ¿Pueden ser buenas? ¿Sí o no? ¿Alguien piensa así? ¿Ya? ¿Pueden decir que están buenas? ¿Por qué aprendo más? ¿Por qué puedo preguntar mis dudas? ¿Por qué puedo avanzar en el inglés? ¿Ya? ¿Por qué puedo participar en clases? ¿La profesora me escucha? ¿Me puede corregir? ¿Ya? Esas son algunas de las razones, si quieren poner que son importantes o que son buenas. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo hacer esta actividad, la letra F? ¿Ya? ¿Alguna duda? Y aquí anoté esto. Aquí anoté el Word Reference para que se puedan ayudar con ese. Cuando quieran escribir algo en inglés o quieran saber qué significa en español, pueden acudir ahí. Y aquí en este cuadrito está, Word is your opinion about online classes. Ahí va a escribir su opinión. Ayudándose con estas formas que le di acá y con el ejemplo. ¿Se entendió? Levanten la manita, la tía los ve, si es que entendieron. Y si no entendió, me pregunta el tío antes de seguir avanzando. ¿Están bien, tía? Sí, no hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien. Avanzo a esta parte, que es el tercer ítem, questions to reflect. ¿Se acuerdan que en el objetivo venía un objetivo que era, por la redundancia, era desarrollar el pensamiento crítico? Aquí lo vamos a hacer porque son preguntas para reflexionar, pero fácil porque las van a responder en español. La palabra speak up. Busque qué significa speak up. ¿Qué significa speak up? ¿Y en qué se relaciona con el mensaje entregado en el artículo? ¿Qué relación tiene el significado de speak up? Con lo que estuvimos leyendo, con lo que dice el artículo o con el tema del artículo. En la dos, ¿qué significado tiene para ti la siguiente frase? Your best weapon is your voice. Pero, ¿qué significado tiene para ti? Para ti. No la traducción de esto. Porque ya sabemos que tu mejor arma es tu voz. Pero, ¿qué significa para ti la traducción? Ya se pasó cinco minutos. ¿Ya? Eso es lo que quiero. En palabras de ustedes, ¿qué significa esta frase? ¿De acuerdo? No la traducción. Y la tres, ¿cuál sería tu consejo para los jóvenes que no se sienten escuchados o considerados en su familia o la sociedad? Que se sienten ignorados, pasados a llevar, que sus opiniones no importan, que no son, que no los toman en cuenta, que no los escuchan. ¿Qué opinión y qué mensaje, qué consejo le darían a esos jóvenes? En palabras de ustedes. ¿Ya? ¿El ítem 3 está entendido? Manito arriba. ¿Se entendieron? Digan que sí, para que yo sepa y no siga avanzando. ¿Todo bien, tía? Sí, no hay preguntas. Lo único que están diciendo es que se pasó con el horario. Y calma. Llegamos al final. Aspecto, recuerden, son 30 a 40 minutos y estoy dentro del tiempo. Aspectos socioemocionales lo responden, que esta pregunta, ¿qué es lo más importante que aprendiste en esta lección? ¿Qué fue lo que más te costó hacer? ¿Cómo te sentiste a realizar la guía? ¿Qué crees que necesitas seguir practicando? Eso lo van a hacer una vez que hayan respondido a la guía. Y nuestros exit fingers o nuestros tickets de salida, de editor de salida, este, ¿cuál es? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Este, I'm getting there, voy en camino a lograrlo. Estoy esforzando, estoy perseverando. Y, I need help, necesito ayuda. Eso es. Salgo de aquí, pero me tienen que decir antes alguna duda para poder responderle.